¡Suscríbete al canal! 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 eso listo y arreglado para que se pueda llevar a cabo ok señores, eso es la notita que tengo por este momento, así que espero que la disfruten una vez más para toda nuestra gente de YouTube denle click a la campanita que nos ayudaría muchísimo sumándose a las suscripciones que tenemos en este canal y también nos ayudarían muchísimo a las vistas para que ya YouTube se empiece a poner la del pueblo y podemos hacer todavía más eventos e ir por allá a los diferentes carteleras para traer esa información como siempre como nos gusta de primera mano aquí en el octagono.com que desde el 2013 12 específicamente está trabajando para todos ustedes llevándoles lo mejor del mundo de las artes marciales mixtas totalmente en español soy Felipe de María y esto fue una nota más en corto